Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirion. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, si son tan amables, que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 23. El título del mensaje es Guardando Nuestro Corazón. Dice así la palabra de nuestro Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted ve en los capítulos 2, 3 y 4 de Proverbios, Salomón habla de la importancia de buscar la sabiduría. En el capítulo 2 su tema es la recompensa por buscar la sabiduría. En el capítulo 3 su tema es las bendiciones de la sabiduría. En el capítulo 4 su tema es el consejo de un padre a su hijo, a quien mandan adquirir sabiduría. Salomón en este capítulo recuerda mucho su tiempo de juventud. Los días en que su padre le aconsejaba y le daba consejos y le decía, Retén hijo mío los consejos que yo te doy, guárdalos en tu corazón. En el capítulo 4, versículo 1 comienza diciendo, Oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Salomón conocía que cuando un padre aconseja a un hijo, el hijo puede que esté oyendo lo que el padre le esté diciendo, pero si no atesora las palabras que el padre le está diciendo y las pone en su corazón para hacerla, es como si no hubiera oído nada. Salomón recordaba que su padre le decía, retenga tu corazón mis palabras y guarda mis mandamientos y vivirás. Fíjense que el corazón es el asiento de la voluntad, del intelecto y del sentimiento. Con el intelecto aprendemos, conocemos y nos instruimos. Con la voluntad nosotros retenemos lo aprendido y obedecemos. Con nuestros sentimientos nosotros amamos y adoramos al Señor. En Deuteronomio 6.5 Dios le dio mandamientos a Moisés para hablarle al pueblo de Israel y les dijo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Parafraseando el texto podemos decir que Moisés le estaba diciendo al pueblo, Amarás a Dios con toda tu voluntad, o sea, con toda tu energía, con todo tu carácter, con todo tu esfuerzo, con toda tu osadía. Le amarás con todo tu conocimiento, con todo lo que has aprendido de Él conforme le has conocido. Le amarás con todo tu sentimiento, con todas tus fuerzas, entendimiento, emoción, pasión, ímpeto, exaltación y entusiasmo. El corazón es la fuente de los motivos, de las pasiones, de la sabiduría y de la voluntad. Según el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia nos dice que la palabra corazón es un término que se usa figurativamente en las escrituras para designar el centro de la totalidad o la esencia de todas las cosas o actividad. En particular, cuando la Biblia se habla del corazón, se refiere al centro de la personalidad del hombre. En el Antiguo Testamento encontramos algunos pasajes de la Biblia que menciona la palabra corazón para referirse al centro de algo, refiriéndose en particular al corazón de algo que se esté hablando. En el Salmo 46, el salmista usa para referirse al centro del corazón del mar y él dice aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Él está queriendo hablar del centro del mar y él dice aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Usa la palabra corazón para determinar el centro del mar. En el Nuevo Testamento el corazón tiene un uso espiritual más amplio. Jesús y el apóstol Pablo usaron el término corazón para referirse a percepciones espirituales. En Mateo 5.8 Jesús dijo, Bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios. En Hebreos 13.12 nos dice, Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como vemos, el corazón es el almacén de todo. Por consiguiente, debemos guardarlo con mucho cuidado. En primer lugar, Salomón describe y dice en Proverbios 4 del 20 al 23, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si usted pone atención a estos versículos, encontramos en ello una enseñanza muy grande y muy preciosa para nuestra vida espiritual. Fíjese que lo primero que se nos dice es en este versículo, Hijo mío, está atento a mis palabras. Hijo mío, está atento a mis palabras. En otras palabras, dale atención a lo que he dicho. No te distraigas con nada. La palabra de Dios debe tener un puesto prominente en nuestro corazón. Debe destacarse sobre todas las cosas. La palabra debe resplandecer en nuestra vida. Debe de sobresalir. Debe ser una antorcha que alumbre nuestro caminar diario. Recordemos que el Salmo 119, 105 nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En segundo, el texto nos dice, inclina tu oído a mis razones. O sea, abre tus oídos para oír lo que Dios dice. Ábrelo a lo que edifica, a la fe, al amor, a la esperanza y ciérralo a la incredulidad. Muchas veces oímos, pero en realidad no estamos escuchando, porque no estamos poniendo atención a lo que oímos. Usted puede estar oyendo algo, pero realmente no está escuchando. Yo no sé si a usted le ha pasado con su esposo, su esposa o sus hijos o alguien en su familia o alguna amistad, que usted le está hablando y la persona le está diciendo, sí, 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 ajá, sí. Pero cuando termina de hablar y pasa un poquito, la persona le dice, ¿tú no me dijiste eso? O, ¿qué fue lo que tú me estabas hablando? Porque realmente estaban oyendo, pero no estaban escuchando, porque estaban prestando atención a otra cosa y no le estaban poniendo la atención necesaria a lo que usted estaba hablando. Por lo tanto, no retuvieron nada de lo que usted dijo. ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado con Josué muchas veces, que le estoy hablando y él está entretenido leyendo o haciendo algo y me dice, sí, 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 pero después me dice, ¿tú nunca me dijiste eso? Y yo te dije, claro que te lo dije, ¿a dónde tú estabas? Pero no, me estaba oyendo, pero no estaba prestando atención a lo que yo le estaba diciendo. Y así nos pasa también en la palabra. A veces oímos la palabra, pero no le prestamos mucha atención y no se nos queda grabado. Aquí, inclinar nuestro oído significa prestar atención a lo que se nos está diciendo. Jesús usó esta frase repetidas veces en Apocalipsis, cuando le habló a las siete iglesias del Apocalipsis, en Apocalipsis 2.7. Él dijo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Si te das cuenta, Jesús hace un llamado de atención para oír, para que escuchen, para que pongan atención. El que tiene oído, oiga. Es imperativo oír. Es imperativo poner atención a lo que usted lee en las Sagradas Escrituras. Recuerde que cuando usted lee la Biblia, usted está oyendo la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, tercero, el versículo nos dice, no se aparten de tus ojos. O sea, no solamente préstale atención a las palabras, no solamente inclina tu oído. Si ahora nos dice, no se aparten de tus ojos. Salomón nos dice, no quites tus ojos de las Escrituras. El libro de Hebreos nos exhorta y nos dice que fijemos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tenemos que siempre tener presente que la Biblia declara en el Evangelio de Juan que Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es la palabra escrita. Jesús también es la palabra viviente. Por lo tanto, tenemos que poner atención lo que ella dice. Tenemos que guardar la palabra que hemos aprendido de Él, porque esa palabra es un tesoro que nosotros tenemos que guardar bien guardado en nuestro corazón. Cada promesa que tú almacenas en tu corazón es lo que el Espíritu Santo utiliza. Cuando tú estás en medio de batallas espirituales, Él la trae a tu mente para que puedas estar firme en medio de la pelea. Esas poderosas promesas son las que tú confiesas con autoridad, haciendo huir al enemigo. Cuarto, dice el versículo, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué tenemos que guardarlas en medio de nuestro corazón? El versículo 22 tenemos la respuesta. Él nos dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Note que hay una similitud entre las palabras de Salomón y las palabras de Jesús. Salomón, hablando de la palabra, nos dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. En Juan 6, 63, Jesús nos dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Note que dice que la palabra es vida y medicina a todo tu cuerpo. Yo quiero que usted medite en esto si usted está enfermo en este día. Yo quiero que ponga atención. El que tiene oído, escuche, oiga. Fíjese bien lo que el proverbio nos dice, lo que Salomón expresa en proverbio. Él dice, ponga atención porque las palabras, la palabra, la palabra del Señor es medicina a todo tu cuerpo. No solamente es vida. Jesús dijo que mis palabras son espíritu y son vida. O sea, es vida. Da vida a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Pero también dice que es medicina a todo tu cuerpo. En proverbios 3, 8 también nos dice que la palabra es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Te imaginas si estás sufriendo de alguna enfermedad en tus huesos, artritis, cualquier cosa que te hayan diagnosticado y tienes dolor. La Biblia dice que ella es medicina a todo tu cuerpo, es refrigerio a tus huesos. Te das cuenta por qué es necesario oír con atención la palabra, ponerla con atención. Yo quisiera que usted anotara todos los versículos de sanidad si usted está enfermo. Y comience a meditar en ellos y a prestarle atención y atesorarlo en su corazón, confesándolo con su boca. Empiece en Isaías 53, 4 y 5. Vaya después a Proverbios 4, del versículo 20 al 23. Léalo y saborea allí lo que dice la palabra. Ahora, busque allí en Proverbios 3, 8 y anótelo. Anótelo para que usted pueda comenzar y hablar la palabra y atesorarla en su corazón. Oh, la Biblia, la palabra de Dios es vida, es viva y es vida a los que la hallan, a los que se alimentan de ella. Es vida y salud a los que comen de ella. Aleluya, la Biblia es nuestro alimento espiritual. Hebreos 4, 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Si leemos otra vez Proverbios 4, 20 al 23, pero en esta vez en la versión Dios habla hoy, usted va a ver una diferencia. Pero en esencia es lo mismo. Dice, atiende a mis palabras, hijo mío. Préstales atención. Jamás las pierdas de vista. Grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud a todo el que la haya. Cuida tu mente, más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Oh, aleluya. Sabe que a su mente vienen los pensamientos malos. El diablo manda flechas de incredulidad a su mente. Por eso necesita ponerse el casco en su mente. Necesita ponerse eso que cubra su mente. Necesita leer la palabra, meditar en ella para que su mente se renueve en la palabra de Dios. Y usted pueda contrarrestar todo pensamiento en contra de la palabra que el diablo quiera ponerle. Claro que los síntomas de su enfermedad le van a decir que usted no está sano. Y usted puede tener dolor y es difícil. Pero cuando usted medita en la palabra y reconoce que esta palabra es un tesoro grande, que es la verdad, que lo que ella dice es cierto, usted va a tener vida y salud a su cuerpo. Todo lo que lo está ahora dándole dolor o trayéndole dificultad, tanto para caminar o para hablar o para moverse o para comer. Todo lo que esté allí en su cuerpo de enfermedad. Mire, dígale, te tienes que ir, porque la palabra es vida para mi cuerpo y ella es salud. Aleluya. Es refrigerio para mis huesos también, para la mente, para lo a vista, para toda parte de su cuerpo, tanto órgano interno como las extremidades y el cuerpo externo, su piel y todo lo que compone el cuerpo de usted. Aleluya. Si usted ve, aquí se cambia la palabra corazón por mente. Como dijimos antes, el corazón es el asiento de la voluntad, del intelecto y del sentimiento. En otras traducciones se cambia la palabra corazón por alma. En cualquier de los casos, en cualquiera de los casos, la mente está íntimamente ligada con el corazón o el alma. Sin embargo, aunque aquí en este versículo que leímos se cambió la palabra corazón por mente, la esencia del contenido sigue siendo la misma. Note que Salomón dice en esta versión, atiende a mis palabras, hijo mío. Préstales atención. Jamás las pierdas de vista. Grábatelas en tu mente o grábatelas en tu corazón. En segundo lugar, las palabras de Salomón nos enseñan prioridad. Si me permite, vamos a volver a leer Proverbios 4, del 20 al 23. Esto nos indica una búsqueda profunda en la palabra. Un interés de conocer lo que Dios dice y de atesorarlo en el corazón. El creyente tiene que poner interés, prioridad en buscar y escudriñar la palabra de Dios. Proverbios 2, 4, 5 nos dice, Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjense, la palabra nos dice claramente en el Evangelio de Juan que Jesús es el verbo de Dios, o sea, la palabra. Aquí en Proverbios, la sabiduría representa a Jesús. Cristo es nuestra sabiduría. Primera de Corintios 1, 30 nos atestigua diciéndonos, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Proverbios nos dice que si buscamos la palabra de Dios, si la leemos con atención, si de verdad la buscamos como cuando buscamos cosas que nosotros nos, para nosotros son muy importantes, como buscamos el dinero, a veces se tienen dos o tres trabajos para adquirir el dinero porque es necesario, porque usted lo necesita. Si usted busca la palabra de Dios como busca el tesoro, fíjese que dice, si como a la plata lo buscares y la escudrillares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Muchas veces creemos tener fe y pensamos que hemos recibido lo que estamos orando y estamos allí, pero de momento oramos por sanidad y no nos sanamos o por lo menos no vemos la sanidad, no la sentimos, no se ha personificado la sanidad de nuestro cuerpo porque no la vemos, no vemos que nada cambia, al contrario a veces se empeoran las cosas cuando estamos orando y nosotros pensamos que tenemos fe, creemos que tenemos fe y nos preguntamos ¿qué pasó? ¿Por qué estoy hablando y orando y confesando y no pasa nada? ¿Es acaso Dios mentiroso? ¿Acaso es mentira que Él cumple lo que promete? ¿Dónde está el problema? El problema está en nosotros. En ocasiones nos engañamos a nosotros mismos y creemos que tenemos fe, pero esta fe no es una fe verdadera porque es una fe mental basada en emociones, quizás basada en un testimonio que oíste o quizás basada en una predicación que en el momento te dio euforia y tú la creíste, pero pasaron los días y a tu mente pueden venir tantas cosas que te empiezan a quitar lo que tú oíste, empiezan a quitar de tu corazón lo que tú escuchaste y eso causa que nuestra fe se paralice, eso causa que seamos robados, eso causa que el enemigo ponga obstáculo para que no se manifieste la sanidad en nuestro cuerpo. El problema es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. La Biblia nos dice claramente la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Usted no puede decir, oh, yo tengo fe porque oyó un mensaje solamente. Usted no puede decir, oh, yo tengo fe porque leyó un testimonio, oyó un testimonio, leyó un libro. Usted tiene que decir, yo tengo fe porque usted ha escudriñado la palabra y ha visto allí en ella que Dios le da promesa de suplir sus necesidades, que Dios le da promesa de sanar su cuerpo, que Dios le da promesa para todo tipo de situación que usted esté enfrentando. Usted tiene que escudriñar la Biblia y tener conocimiento de lo que ella dice. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Mire lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en tú estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fíjese que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Su delicia, ¿qué es? Su agrado, su complacencia, su deleite, su gusto, su gozo, su satisfacción, su alegría, su contentamiento, su felicidad. Fíjese que el Salmo 37.4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es deleitarte leyendo su palabra, poniéndole atención, es pidiéndole a Dios que te dé espíritu de conocimiento y sabiduría en la palabra para que puedas entender la palabra a tal punto que puedas atesorarla en tu corazón. Y eso es lo que produce fe. Si usted va al libro de Josué, se acordará que cuando Dios lo llamó al ministerio, o sea, a terminar la obra que Moisés había hecho, cuando Moisés ya había muerto, Dios le habló a Josué y le dijo, tú vas a ser el que vas a introducir al pueblo a la tierra. Pero una de las cosas que le dijo es esta. Miren Josué 1.8 lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, confesarán lo que dice, sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces, fíjese bien, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es el atender a la palabra de Dios, el inclinar nuestro oído a lo que Él dice, el guardarlo en nuestro corazón para ponerlo por obra, lo que trae fe al corazón. Es meditar en la palabra, la que nos hace estar saciados en tiempos de hambre. Es la que nos hace estar firme en tiempos de tormenta. Es la que nos hace estar próspero en medio de la escasez. Es la palabra la que fortalece tu fe. El Salmo 119.130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, todo el mundo puede entender la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice en Santiago que aquel que diga, oh, yo no tengo sabiduría para entender la palabra de Dios, dice, el que no tiene sabiduría, pídala al Señor, el cual le dará abundantemente. Así que no tienes excusa, es ir a la palabra, es tomar tu tiempo, es buscarla, es leerla en todo momento. Es que yo trabajo en el momento de tu break. Lee la palabra, aunque sea un versículo, y atesóralo en tu corazón y manténlo en tu mente, repitiéndolo para que eso sea impregnado en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón. Y usted tenga la fuerza para resistir al enemigo. Usted tenga la fuerza para recibir las promesas del Señor. En tercer lugar, Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué Salomón dice que guardemos muy bien nuestro corazón? Porque de él mana la vida. Podemos decir que el corazón es el control que rige nuestra vida. El control maestro de la vida es aquello que nos impulsa en lo que queremos hacer. Es el que nos da aliento y es el que nos da fuerza para hacer todo lo que nosotros pongamos en nuestro interior o en nuestras decisiones que tomemos para hacer o lo que hemos decidido o lo que queremos hacer. El corazón, cuando ponemos allí esa voluntad, podemos hacerlo. Podemos decir que el corazón es también el almacén donde se guardan las cosas buenas, pero también pueden entrar cosas malas. El corazón es ese tipo de bodega. Usted ve una bodega, allí tienen de todo, de todos tipos. Allí tienen granos, allí tienen vegetales, allí tienen todas las cosas que una persona puede ir a comprar para comer. Así es el corazón. Allí tiene lo que usted almacene en él. Eso queda en su corazón. Si usted almacena cosas malas, cosas sucias, cosas que no edifican, usted no va a tener mucho para poder vivir una vida cristiana como agrada a Dios. Pero si usted almacena cosas buenas, si usted almacena la palabra de Dios, usted va a tener un resultado excelente. Si tú llenas tu corazón con amor, tu vida toda va a caminar en amor. Si la llenas de odio, vas a odiar a todo el mundo siempre, vas a caminar odiando. Si la llenas de fe, caminarás en fe. Si la llenas de incredulidad, caminarás en incredulidad, sin creer nada de lo que Dios hable a tu vida. Es de acuerdo a lo que tú pongas en tu corazón lo que determinará tu derrota o tu victoria. Cuando usted tiene algo de valor, usted quiere guardarlo en un lugar donde no se ensucie, no se manche, no se rompa, donde nadie lo pueda coger o lo pueda tomar o lo pueda robar. Usted quiere guardar eso porque eso que usted tiene, tiene valor. Bueno, también Salomón nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que guardar todo lo que está en nuestro corazón? En nuestro corazón está la fe. La fe es un regalo de Dios. La Biblia dice en Efesios 2.8 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces tenemos que guardar con cuidado nuestro corazón porque en él tenemos un tesoro, tenemos un don precioso de Dios al cual tenemos que cuidar. Es un regalo la fe. Usted no puede decir, yo no tengo fe. Sí tiene porque Dios le dio una medida de fe en su corazón. Solamente que usted tiene que desarrollarla estudiando las Escrituras, oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír, o sea, la fe se engrandece por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe crece por el oír la palabra de Dios, pero Dios le dio la fe. Dios lo puso, es un regalo, es un don que lo puso en su corazón. Salomón dice que nuestro corazón, nuestro corazón mana la vida. Nos está diciendo con ello, guarda tu fe porque si tu fe se contamina y se llena de incredulidad en tu corazón, ¿qué pasará con tu vida? Si dice que guardes tu corazón porque de él mana la vida. Si la fe está en tu corazón y ella se contamina y ella se pone sucia y ella se mezcla allí con incredulidad, ¿qué pasará con tu vida? Recordemos que la palabra nos dice porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, si Dios y su palabra moran en tu corazón, tienes vida. En cambio, si la incredulidad y el pecado llenan tu corazón, tienes destrucción. Que no se te olvide, la paga del pecado es muerte. Cuando usted no obedece lo que ya usted sabe, eso es pecado. Cuando usted sabe lo que la Biblia le enseña y usted a sí mismo lo hace, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Debemos estar atentos, mirando la palabra de Dios en todo nuestro caminar para discernir aquello que agrada a Dios. La incredulidad no puede entrar en nuestro corazón porque la ensuciará. Ensuciará nuestro corazón y además nos apartará de Dios. El pecado obstruye el obedecer a Dios. La incredulidad es un pecado porque la Biblia nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted ve, si el pecado entra en su corazón y entra a la incredulidad que es un pecado, esta afectaría a la parte del corazón que es la voluntad donde radica el obedecer. Un corazón incrédulo no puede obedecer lo que Dios dice en su palabra. Esta desobediencia además afectaría el intelecto para recibir la palabra de Dios y a su vez afectaría la parte donde radica los sentimientos que es donde adoramos y alabamos y amamos al Señor. Usted ve como una cosa lo lleva a la otra cuando a su corazón entran cosas que no tienen que entrar. Esto afectará en su relacionamiento con Dios. Por eso que dice la palabra guárdalo bien porque lo que Dios te ha dado es un tesoro grande que tú tienes que guardar. Un corazón incrédulo es un peligro porque la Biblia misma declara que sin fe no podemos agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, usted tiene que acercarse creyendo que Dios es real, creyendo que Dios existe, creyendo que Dios es verdadero. La incredulidad nunca se presenta en el corazón del creyente así de repente. Oh, de momento me vieron la incredulidad. No. La incredulidad viene a su vida cuando usted comienza a darle apertura a la desobediencia. Cuando usted deja de hacer lo que la Biblia enseña que usted haga, entonces usted comienza a tener una apatía espiritual y esa apatía espiritual lo alejará de la palabra, lo alejará de la oración y lo alejará y en ese momento entrará la incredulidad. Las cosas todas vienen paso a paso, nada viene de momento. Es cuando usted le da oportunidad a que el diablo entre y le robe o al que el diablo entre y le ponga allí incredulidad en su corazón. El desobedecer la palabra traerá destrucción. Por eso es la importancia que Proverbio nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida los que la hallan y medicina todo su cuerpo sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbio 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro diario caminar. Necesitamos examinar nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo para saber si en nuestro camino han entrado cosas a nuestra mente que están contaminando nuestro corazón. Si usted no está sintiendo cosas de leer la Biblia, usted no está sintiendo el deseo profundo de orar, usted no está sintiendo ese anhelo de hacer la voluntad de Dios, hay que examinar nuestro corazón. Proverbios 4, 26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. El filósofo Sócrates dijo, la vida que no se examina no vale la pena vivirse. Entonces, ¿sabe qué? Si hombres impíos se dieron cuenta que uno tiene que examinar la vida para ver lo que está allí que nos está haciendo sabotaje y nos está boicoteando ese caminar y ese crecer en la vida cristiana y ese obtener las promesas de Dios y ese agradar a Dios, tenemos que examinarnos. Si en tu corazón hay algo que tú ves que está empañando, tienes que mirar qué es. Por eso que Moisés escribió en el Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Examina tu corazón. Recuerda que la palabra nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él van a la vida. Amén. Señor, le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje o los mensajes anteriores han sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado ocho misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bhutan, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a Nuestra Cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus que están alcanzando a los judíos para Cristo y también James Robson de Life Outreach que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué y León Oficial y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué y León Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están serviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josué.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6, 38, Jesús lo dijo, da y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos por favor nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar realmente con su familia y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer uno al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de tres maneras si Dios pone en su corazón por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web y usted puede allí ver los nombres y los países y los continentes que los 72 misioneros están serviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio Josué y León P.O. Box 768 La Mirada California 90638 y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order mandando un giro postal aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales llamada por el IRS una 501 C3 organización. Entonces, usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted pueda donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio que ha sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Rion. Bendiciones.